Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con Daniel Richardo porque Daniel Richardo ya está con los colores del equipo Renault y bueno, el piloto australiano ha tenido su primera sesión de fotos acompañado además del alemánico Hülkenberg y bueno, aquí podemos ver a Daniel Richardo luciendo ya ropa del equipo, de su nuevo equipo, el equipo Renault y bueno, aquí hay otra más, por ejemplo con el traje antiflama del equipo francés y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao